Bueno, pasamos al otro producto, que son los bonos empresariales, que en realidad son como la letra del Estado, solo que unos son privados y los otros son públicos. Entonces, vamos a explicar, Manuel, cuáles son riesgos y oportunidades del uno y del otro y cuáles son ahí también las análisis que se tienen que hacer. ¿Por qué? Si hablamos de bonos empresariales, estamos hablando siempre de empresas. Entonces, también conocer la empresa que emite el bono es importante. Pero, por ejemplo, si es cotizada, ya tiene un poco menos de riesgo en la recuperación de tu dinero. Si no está cotizada, evidentemente el riesgo es mayor. Vamos a explicar un poco, empezamos con la parte privada y luego llegamos a la parte pública donde influyen otras cosas que son, por ejemplo, el tipo de interés, lo que sea. Has dicho una palabra buenísima y es el riesgo. Por lo menos en teoría, luego en la práctica habría también mucho que discutir, pero en teoría para entenderlo hay dos tipos de débitos que tiene una empresa. La empresa o un banco le debe dinero a o recursos ajenos o recursos propios. Le debe dinero a financiadores bancos o a financiadores accionistas. Cuando le debes dinero a bancos, lo más parecido a un banco en formato de mercado de capitales y de títulos propiedad es un bono. Un bono, una obligación, una letra, que no es lo mismo las tres cosas, que ahora charlaremos sobre ellas. Entonces, tú cuando debes dinero a un bono o debes dinero a una acción, el primero que cobra, si la empresa se va a pique, es el bono y luego la acción. Por tanto, el riesgo es menor el del bono y mayor el de la acción, porque siempre va a cobrar antes el que tiene renta fija que el que tiene renta privada. Por tanto, por lo menos en teoría, el bono tiene menos riesgo que la acción y, por tanto, al tener menos riesgo, tiene también menos rentabilidad. Es decir, mientras que la acción podemos aspirar en una acción cotizada, de Vives 75, a ganar un 8, un 9, un 10% en rentabilidad media anual, en un bono puedes aspirar a ganar un 2, un 3 o un 4. Claro, está claro. Pero la compañía tiene que ser cotizada. Pero la compañía tiene que ser cotizada. Si el bono no es cotizado, entonces la dificultad que tienes es que el único que te puede devolver el bono es la empresa. Es más complicado cotizar ese bono. Exacto. Y si el bono está cotizado, lo que te pasa es que no te tiene que devolver el dinero a la empresa, sino que puedes en cualquier momento liquidarlo y hacer que el mercado de capitales, que el mercado en el que cotiza, te dé liquidez. Convierta el largo plazo en el corto. Un bono, y eso es también una buena apreciación, la diferencia entre letras, obligaciones y bonos, es que las letras son a corto plazo. Los bonos, en principio, son a medio y las obligaciones son a largo. En la deuda pública exactamente igual. Entonces, letras, un año, bonos, cinco y obligaciones, diez. Por decirlo así, es verdad que dialécticamente hoy en día se llama bono a todo. Bono a corto, bono a medio y bono a largo. Pero que también sepamos que es diferente el concepto, el plazo. Que es así, la diferencia de qué significado está en el plazo. En el plazo. Entonces, al final, el bono, como tú dices, cuando está cotizado, yo puedo ir al mercado y decir, quiero vender mi bono, conseguir liquidez en un día, aunque el bono sea un bono perpetuo. Porque hay bonos cotizados que son perpetuos. Hace tres años, Walt Disney emitió bonos perpetuos, para siempre. Entonces, claro, la gente decía, hombre, pero ¿cómo voy a meter yo el dinero ahí si nunca me lo van a devolver? Bueno, pues la realidad es que no es que no te lo devuelvan, la realidad es que se lo puedes vender en cualquier momento ese bono a alguien que quiera tenerlo otros tres días y venderlo a su vez en el mercado de capitales. Y, por tanto, ese bono que parece perpetuo, o a diez años, o a veinte años, se convierte en bono a un día, porque él es vendible al día siguiente. Los bonos privados que no cotizan, en principio también se pueden vender, pero no se venden en mercados organizados secundarios, sino que se venden al mejor postor casi siempre a través de brokeraje. Sí, no tienes una referencia de precio. Y no tienes una referencia de precio porque no cotizan. Es el mercado que te lo... Es un mercado de brokeraje. Un broker que te dice, oye, que el bono que tú pusiste 100, ahora vale 110 porque es un señor que te paga 110 por él. O noventa. O noventa. ¿De acuerdo? Entonces, el formato de renta fija y renta variable, bonos y acciones, depende del riesgo. Claro. El riesgo, y esto también es un tema muy interesante, sobre todo en el mundo de los bonos y de la renta fija, lo suele establecer y le da mucha dimensión el rating. Es decir, para que un bono cotice en un mercado secundario, tiene que recibir rating de dos de tres agencias de rating a nivel mundial. Esa agencia de rating, que está muy bien, que también las comentemos, se llaman Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Hoy en día, Dagon Capital, que es la China, quiere entrar a poder dar rating en la calificación de bonos a nivel mundial y todavía no lo ha conseguido. Explicamos un poco el discurso de cómo se da un valor de rating. De rating. Pues es muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Muy sencillo, pero muy sencillo conceptualmente hablando. Y es, hay una agencia de rating que su gran valor es su aparente objetividad, sea o no sea criticable, que mira todas las métricas que tendrías que mirar para saber si vas a poder devolver el bono o no, y le da una calificación desde triple A hasta triple D. Que es lo que se da también a los estados. A los estados, exactamente igual, a los bonos del estado. Entonces, das una calificación de triple A a lo que es segurísimo que se va a poder devolver, y triple D a lo que es casi imposible que se pueda devolver. Ese es bono basura, los famosos bonos basura. No, eso también es un buen matiz. El bono basura, en el rating, como dijemos, hay dos grandes conceptos. Uno, investment grade, grado inversión, y otro, grado especulación. Grado especulación, esa es cuando bajas de triple B menos, y pasas a doble B más. Es decir, en el medio. Sí, sí, sí. Triple A, triple D. Pues en el medio hay una franja ahí. Bueno, pues a partir de esa franja para abajo, doble B más para abajo, es un bono basura. Y un bono basura no quiere decir, aunque suene muy mal el término, no quiere decir que sea muy improbable que vayan a cobrar. Quiere decir que es menos probable que investment grade. Pero no muy poco probable. Es decir, dicho de manera estadística, en el 65% de los casos, los bonos de doble B más, que es bono basura, pero de primer grado, se devuelve perfectamente su principal, sin ningún tipo de doble B. Pero el interés será más alto. Claro, ese es donde está el saldo. Exacto. O sea, de triple A... Es como el spread de por el Estado. Claro, igual, igual. De triple A a triple B menos, la bajada es muy poquito a poco. O sea, la subida de los tipos de interés, la bajada del rating, la subida de tipo de interés es muy poquito a poco. De triple B más a doble... O sea, de triple B menos a doble B más, el salto de tipo de interés es muy alto. Claro, porque el riesgo es más alto, entonces... Y sobre todo porque el riesgo lo determinan también los propios estatutos de los fondos de inversión y fondos de inversiones que invierten. Cuando los fondos de inversión y fondos de inversiones que invierten ven no investment grade, sus propios estatutos les hacen que tengan que vender esos bonos. Y al vender esos bonos, baja el precio y al bajar el precio, sube la rentabilidad, que es el coste del bono. Claro. Y ese es el juego mental, que en el fondo es una división. Y es, oiga, si yo el bono pago menos por él, porque lo vende todo el mundo, el tipo de interés lo que hace es subir. Si no, nadie vuelve a poner dinero. Nadie vuelve a poner dinero ahí. Por eso quizá en esas franjas es donde los que saben de renta fija se mueven mejor. Porque hoy en día saber si algo que tiene doble de más va a pasar a triple de menos o de triple de menos a doble de más es un formato especulativo muy interesante. Muy, muy interesante. Claro, claro. Probablemente más interesante que las acciones porque las acciones no tienen ese rango de salto. Claro. Y además no importa tanto. Claro. Y entonces, claro, la gente que se dedica a renta fija, que también hay mucho especulador, entre comillas, hay mucho personal en el corto plazo, juega mucho en esas franjas de manera eficiente. De triple de menos a doble de más porque ahí es donde el tipo de interés salta y el bono se derrumba o sube. Claro. Y el tipo de interés baja. Eso me parece muy interesante. Entonces, esto es el privado. Letra del Estado, bono del Estado. Igual. Simplemente ahí quien debe el dinero es el Estado. El Estado. Y entonces debe el dinero al Estado a corto plazo. Las letras del Estado además se hacen por descuento, que por descuento es que ya de tirón tú pones menos dinero que el nominal para luego cobrar la totalidad de los intereses en el nacimiento al cabo de un año y las obligaciones y bonos del Estado son a largo plazo. Son bonos que debe el Estado y que debe el formato de deuda pública que tiene un Estado. Quizá lo interesante de esto es que la deuda pública a día de hoy da la rentabilidad libre de riesgo. Que es la rentabilidad mínima sin riesgo que un producto financiero debe de dar. Un bono del Estado da lo mínimo de rentabilidad que debe de dar un producto financiero. ¿Eso quiere decir que la deuda pública está libre de riesgo? Pues hombre, yo quiero pensar que sí. Porque si no también vamos a empezar a tener un poco de miedo. Claro, claro. Pero vamos, hay que reconocer que hoy en día hay cuanto menos muchas voces autorizadas que están diciendo que el límite de deuda pública y que el incremento de deuda pública en los estados desarrollados, en los países desarrollados, está siendo excesivo. En España, por ejemplo, hemos pasado un 36% del PIB en deuda pública a un 100% del año 2007 al momento actual. Sí, sí, sí. Indudablemente, ya digo, no por ser disruptivo, solamente, pero lo que es indudable es que también el inversor tendrá que pensar que cuando el Estado debe el 36% de la riqueza que genera un año hace 10 años y ahora debe el 100% de la riqueza que genera un año, pues el riesgo de una deuda pública a día de hoy entiendo que está mayor. Ha crecido un poco, ha crecido un poco, crece un poco. Claro, crece un poco. No sé si es un poco o un mucho, pero vamos, indudablemente ha crecido. Entonces, quizá una de las cosas más complicadas a día de hoy es, y eso ya trascendería bastante nuestra entrevista, es saber esa deuda pública cómo de segura es y hasta qué punto nos puede dar base y tanto riesgo cero en nuestra política de inversión. Hoy en día hay más que voces cualificadas que están empezando a decir cosas tan sencillas como a lo mejor tener un bono corporativo de una compañía cotizada muy segura en sus flujos de caja y con una ventaja competitiva muy clara diversificada en moneda a nivel mundial tiene menos riesgo que invertir en deuda pública española, alemana, italiana o francesa. O griega. O griega. Griega. Griega, indudablemente. Exacto. Es que griega a día de hoy hay muchos bonos de compañías cotizadas. Fíjate, en el propio Grecia que tiene un tipo de interés bastante menor que la deuda griega. Claro, claro. A día de hoy. Sí, sí, sí. Porque en Grecia ya sabes que es la excusa de todos para que la culpa la te haya tenido Grecia. O sea, aquí en el fondo pensamos que Grecia es la mala y que España es buena. Bueno, también para desviar la atención. Bueno, sí, en cierta medida, sí. En cierta medida. Y al final, bueno, al final también cuando desvías atenciones es cuando vienen periodos de hiperinflación. Claro. Que es un coste también importante del dinero. Es decir, si a ti te dan por un bono un 3% de tipo de interés anual y mi inflación fuese más del 3%, es decir, el dinero perdiese poder adquisitivo por más del 3% al año, al final serías más pobre. Está claro. Pues ese juego también es muy importante sopesarlo. Porque cuando tú dices renta fija, seguro, a lo mejor lo que es seguro es que vas a perder dinero. Porque si tu inflación en el futuro va a ser superior al tipo de interés que te da el bono... Claro, tú estás perdiendo en capacidad de compra. Con otro matiz impresionante y es que a día de hoy la deuda pública a vencimiento 3 años española tiene tasas negativas. Es decir, te devuelven menos dinero de lo que pones. Con poca inflación que tengas, aun reconociendo que la inflación que dice la Unión Europea fuese cierta absolutamente, vas a perder. Lo que pierdes es porque te vuelven menos dinero, pero además lo que pierdes extra porque el dinero pierde valor. Y ese vuelve a ser un juego de ¿te parece que no tener riesgo es perder dinero? Y entonces ya entramos de nuevo en una filosofía kantiana, si no, casi de Nietzsche, ¿no? Y es que terminas diciendo quiero perder dinero seguro para que sea seguro que pierdo dinero. Bueno, eso es lo más seguro que puede haber. Eso es lo más seguro que puede haber. Pero sorprendentemente, Tringali, lo que es llamativo es que los seres humanos somos tan, no sé si tan miedosos, tan poco analíticos, que los mercados cotizan hoy en día la deuda pública española a tres años con tasas negativas. Más allá de que el Banco Central Europeo tenga las tasas en 0%, que es indudable, que es un horror, ¿no? Que estemos en entornos de un 0%, es indudable que también hay que reconocer que los inversores pues o no saben o no quieren saber o su análisis es muy bajo o poco menos que que terminen siendo crédulos de fe y no crédulos de razonamiento. Porque un crédulo de fe es aquel que dice voy a perder seguro y eso me da tranquilidad. Pero eso no puede ser analítico. Por tanto, me imagino que la cultura financiera que tiene cualquiera, pero hasta el más básico de los seres humanos, debería de incrementarse un poco para tener criterio. No pensemos que luego cuando te has perdido dinero la culpa la tenía el gestor que te ha asesorado. La culpa la tienes tú por ser un ignorante. Y luego el gestor forma parte de un ámbito social en el cual el propio gestor tampoco se le pide que sea algo más que un ignorante si asesora a un ignorante. Y sé que suena un poco fuerte o un poco duro, pero al final esto que estamos intentando es formar a la gente. No podemos seguir pensando que la formación poco menos que es de egocéntricos o de soberbios. La formación yo creo que es un formato de dignificación de los seres humanos. Y en finanzas parece que el que está formado tiene que llevar tirantes, gemelos, hablar petulante, ser un tipo que no se le entiende nada y por otra parte el que no entiende piensa que ese es un cretino porque no le entiende. Vamos a buscar un equilibrio entre los dos que en el mundo financiero es muy importante. Manuel, yo con estas palabras tuyas que en cualquier manera confirma la buena elección de este espacio dedicado a explicar los productos financieros dejaría aquí nuestra conversación y doy cita a los oyentes a lo que ven el videoblog a la próxima donde vamos a hablar y iremos a hablar de otros productos financieros. Muchísimas gracias a todos para ver esta entrevista y muchísimas gracias a ti, Manuel. Ha sido un placer y sobre todo te agradezco mucho la claridad y también esta última parte que comparto totalmente porque por este motivo he creado este espacio. Un placer. Un placer mío. Encantado.